¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual, no se dejen dominar por la corrupción. El afán de poder y tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Justamente, previo a la Semana Santa, fuimos testigos de cómo se hacían negociados. Para comprar votos, todo a cambio de la plata fresquita. Y el objetivo era impedir la vacancia a toda costa y a todo costo del que fue presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Un hombre que sin duda dejó uno de los presidentes más nefastos de corrupción en nuestro país. ¿Sabes cuál es el negocio de los congresistas? Ya, tú agarras, a ver, ¿qué alcalde tienes? Ya, ok, digamos el alcalde provincial. Ya, muy bien. ¿Cuánto es tu proyecto más caro? Ya, de 100 millones. Ya, ok, 10%, ya, 5% nomás que te deje, 5%. Ya, cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el ejecutivo, sacas eso y se realiza la operación. Eso hacen los apristas, por ejemplo, ¿me entiendes? Eso hacen los humalistas, eso hacen los humalistas. Pucha, la plata te llega así fresquita, tu hermano. La corrupción no es exclusividad de los políticos y funcionarios del gobierno central, sino también está enraizada en los gobiernos regionales y locales. Según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, en el año 2014, de los 1.841 alcaldes que cumplen funciones a nivel nacional, 1.699 estuvieron investigados por delitos de corrupción, lo cual significa el 92%. Eran investigados por peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible, colusión y entre otros. Mientras tanto, las regiones con mayor cantidad de funcionarios investigados son ANCAX. La Libertad luego le sigue la región del Cusco, más abajo está Puno y Juní. En caso del Cusco, la Procuraduría reporta que entre los casos más emblemáticos al 2016 se tiene el caso de las emergencias. El funcionario investigado es el gobernador regional Edwin Licona Licona, entre otros, por los presuntos delitos de peculado, colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. El prejuicio económico habría sido de 11 millones de soles. Y el caso se encuentra en investigación preparatoria, esto el 2016. Ahora, el 2018, el caso continúa en esta etapa de investigación a cargo de la fiscal Gladys Aparicio, que ya es investigada por esta extraña demora. Sobre todo en el caso de la descolmatación, se les ha exhortado y se ha enviado a Control Interno un pedido de una acción de control preventivo, a efecto de que la Fiscalía de Control Interno de Cusco determine si efectivamente está habiendo dilación en este proceso y si es que lo hubiera para que tome los correctivos necesarios. Con esa fuerza de nuestros autos culturales... Otro de los casos considerados emblemáticos es el vinculado a congresista de las filas de Alianza Pared Progreso, Benicio Ríos Oxa, sentenciado a siete años de prisión por la sobrevaloración de los terrenos en el sector de Hawantoyay, cuando el condenado era alcalde provincial de Urubán. Esta compra irregular generó un perjuicio económico a la municipalidad de más de 300.000 soles. Hoy el caso se encuentra en etapa de apelación y el parlamentario no acata el fallo por su inmunidad parlamentaria. Asimismo, el otro caso emblemático se ha relacionado al exalcalde Charate, José Ríos Álvarez, quien se habría apropiado del pago del alquiler de maquinaria, cometiendo los presuntos delitos de concusión, peculado y negociación incompatible. Actualmente la exautoridad se encuentra prófuga de la justicia y se pide una recompensa por quien dé información sobre su paradero de 20.000 soles. Existen muchos otros casos vinculados a delitos de corrupción. Incluso llevaron a prisión al expresidente regional Hugo González Ayán, quien cumplió una condena en el penal de Quencoro de 7 años de cárcel, por ser autor del delito de colusión en la licitación de las 13 carreteras a favor de la empresa JS Contratistas, obras que no se ejecutaron, pero se tuvo un gasto de más de 2 millones de soles. El expresidente regional, Jorge Acurio Tito, el año pasado fue detenido por presuntamente haber recibido más de un millón de dólares de coima para favorecer a la empresa Odebrecht para la ejecución de la vía de evitamiento. Hoy se encuentra recluido en el penal de Ancón 1. También los alcaldes están involucrados en delitos de corrupción. Uno de los casos más escandalosos es del burgomaestre de la provincia de Urubamba, Humberto Huamán Ocapuma, investigado por el presunto delito de violación sexual y para perpetrar su delito habría utilizado los recursos de la Municipalidad Provincial de Urubamba. Se le dictó prisión preventiva, estuvo prófugo de la justicia y en una segunda instancia se levantó este mandato judicial. Y ahora, gobierno, ¿cómo sin nada? Los alcaldes distritales como el de Charate, Víctor Raúl Morales Centeno, que se encuentra en el penal de Quencoro por presuntamente haber conformado una organización para delinquir, encabezado por su propia madre. El alcalde Quello 1, el expadre Roberto Quecaño Valencia, también encarcelado con su esposa, Karen Ríos Guerra, se les investiga por integrar una red para el cobro sistemático de sobornos en el direccionamiento de licitaciones a favor de proveedores. Estos hechos de corrupción se evidencian en las obras inconclusas, como el Hospital Antonio Lorena, la vía de evitamiento, el gasoducto surperuano, entre otras obras paralizadas e inconclusas. Seré testigo en los casos que sea necesario. Sin duda, la corrupción no tiene límites y se suman más adeptos dispuestos a todo, incluso a traicionar a la propia familia, para lograr el poder. Pues el Señor nos ha dicho que haya reconciliación, amor y perdón entre ellos. Y deben perdonarse mutuamente y no convertir esto en una telenovela de nunca acabar. Justamente el mensaje de reflexión en estas semanas antes, evaluar nuestros actos, y en particular, nuestras autoridades. Cada congresista, cada autoridad examina también cómo ha ido o aportando o creando más bien obstáculos para la gobernabilidad. Yo creo que hay que entrar en un clima de tranquilidad, reflexión ante el Señor. Frente a este flagelo se cifran las esperanzas en la juventud, que asumirá dentro de muy poco la conducción de los destinos del Cusco y del Perú. Siempre hay personas de buena voluntad. Fundamentalmente yo creo en las nuevas generaciones, en la juventud, que no conocen mucho de nuestra historia. La historia pasada del Cusco, de sus luchas, de las grandes jornadas que se produjeron en aquellas oportunidades, que se desconocen por diferentes circunstancias, fundamentalmente por la juventud. Pero es responsable nuestra y vuestra darles a conocer cómo se han ido forjando los destinos de nuestro pueblo. Y que nosotros abrigamos la esperanza que las nuevas generaciones retomen el camino, para que las nuevas generaciones sean los grandes actores de nuestro pueblo. Ya creo que los vivos de siempre, ya estamos cansados. Ya los conocemos, si saltan por acá, quieren saltar al otro lado, etc., porque han visto el negocio redondo más grande de su vida. Para el arzobispo del Cusco, el pueblo está envenenado por la corrupción. Se usaba la figura bíblica de las serpientes que envenenaron al pueblo, ¿no? Y entonces yo creo que mucho tiene que ver con el veneno de la corrupción, que va cogiendo corazones de todos, no solamente de unos. Nuestro máximo líder de la iglesia, el Papa Francisco, nos da un mensaje claro, nos dice que la corrupción no se combate con silencio. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. ¡Gracias! ¡Gracias!